Muy buenos días, bienvenidos a esta videoconferencia, English Does Work Level 3, nivel 3 de English Does Work. Lo que vamos a hacer en esta séptima conferencia, videoconferencia, lo que vamos a hacer es revisar qué es lo que ustedes deben, qué es lo que ustedes van a hacer en la actividad de aprendizaje y de presentación. Bueno, acá estamos ubicados en otro curso. Vamos a revisar el menú. Proyecto, actividades de aprendizaje guía y vamos a ver acá la tercera actividad de aprendizaje, la cuarta, perdón, videopresentación. Listo. Vamos a abrir los dos contenidos, el contenido donde nos explican el paso a paso de lo que hay que realizar y el contenido del instrumento de evaluación. Vamos a ver. Si no loаль es, encima de la piedra, he conßerrido de aprendizaje guía y vamos a reverter Bueno, mientras van cargando. Recuerden que es una video presentación que yo acepto el video. Si es video, no se acepta los componentes del video, es decir, imágenes con audio. No, debe ser un video que ustedes deben realizar y ustedes deben aparecer en la cámara. Eso es importante. Bueno, entonces, acá lo que vamos a hacer, English That's Work Level 3, Video Presentation, Video Presentación. Bueno, durante la siguiente evidencia deberá escoger una exhibición o tienda. Una exhibición en una tienda o una foto de una tienda virtual donde se observen varios productos con sus precios para presentarla por medio de un corto video activando su cámara web y de forma oral mencionar los productos, sus precios y su apreciación respecto al precio. Entonces, deben estar todos esos componentes. Si no hablan de los precios, si no dan la apreciación del precio, si no mencionan los productos, pues entonces la actividad se rechaza. Debe indicar frente a la apreciación del precio, deben indicar si lo considera barato, caro o asequible para comprarlo. Eso se encuentra en el material de estudio. Para la elaboración del video con la cámara web, tenga en cuenta el desarrollo de un guión o estructura a través de una herramienta como PowerPoint, emails o Prezi, en la que se dispongan algunas diapositivas con imágenes y textos para realizar la presentación de los productos con sus precios y su comentario sobre el precio que tienen. También, durante el desarrollo de la presentación oral, es ideal que presenten tres y cinco diapositivas donde se incluyan los siguientes elementos. Una diapositiva de portada, donde están los datos básicos del aprendiz, el nombre del curso, el instructor y el nombre de la actividad. Y diapositivas de datos de los productos que se van a exhibir, acompañadas de imágenes, frases, textos cortos y elementos gráficos que le permitan hablar durante la presentación, realizar preguntas sobre los precios y responderlas, indicar la frecuencia, duración o tiempo con que se asiste a esa tienda o al centro comercial, utilizando diversos conectores para unir las frases de su relato, estructura del video con cámara web, cuando grabe el video, tenga en cuenta que las fotos, imágenes y textos que usen en la diapositiva deben de ser un apoyo visual para denotar su pronunciación y su aprendizaje inicial del uso del inglés. Entonces, se regresa, yo siempre le regreso si no está la portada, regreso si no se encuentra el aprendiz, ¿cierto?, en el video. Lo regreso si no tiene la información sobre los productos y sus precios. Lo regreso si ustedes leen el texto. De lo que se trata es de que se apoyen, se apoyen en las diapositivas para su presentación, pero no que sea para leer. Bueno, eso es importante. Aspectos durante el desarrollo de la evidencia para la realización de la grabación del video. Deberá encender su cámara web, mostrar la pantalla con las diapositivas creadas. Entonces, acá es como que, bueno, vuelve y se le dice, ¿no? La recomendación es utilizar alguna herramienta digital que permita grabar el video y la pantalla como Screencast, Omatic, Loom, Camtasia, Skype, Zoom. E incluso existen aplicaciones como AZ Recorder o Durecorder para que pueda realizarlo desde el teléfono móvil. Hay varias más, ¿no? Lo importante es mostrar las diapositivas o cámara web e ir realizando su presentación de forma que pueda hacer seguimiento oral de lo que va mostrando. Una vez finalizado el video, debe subirlo a YouTube o Vimeo. Esto es importante, que lo suban a YouTube, Vimeo, Loom. Con su cuenta de correo personal o institucional, compruebe que no tenga restricciones de visualización para que pueda compartir el enlace de visualización. Otra opción que puede hacer es un video tipo TikTok o Reel en la tienda de su preferencia, donde se observen varios productos con los precios para presentarlos por medio de un video corto activando su cámara web y de forma oral y en inglés. Mencionar los productos de nuevo, sus precios y la apreciación respecto a si es barato, costoso o asequible. Que debe entregar el enlace para acceder a la video presentación, que tenga una extensión de 1 a 5 minutos, que si va a añadir la información, o sea, va a añadir la presentación además del link del video. Este debe estar en PDF, preferiblemente. En el instrumento de evaluación, que es lo que se le va a calificar, que presenta y menciona los productos, que habla de los precios, que presenta su apreciación acerca del precio, que se dispone en algunas diapositivas con imágenes y textos, que ha asimilado el sistema fonológico del inglés, fonema, ritmo y entonación, y es evidente durante la presentación el uso de mensajes sencillos contextualizados, que la pronunciación sea clara y formula frases de acuerdo a lo propuesto en el componente formativo, que la organización de la información en las diapositivas demuestra coherencia y cohesión entre los conceptos y el uso de vocabulario, que cumple con todos los requisitos de la estructura del video acerca de actividades cotidianas, que la entrega se realiza en las fechas establecidas por el instructor, que desarrolla la evidencia de acuerdo a las indicaciones del instructor y las envía a través de la plataforma virtual de aprendizaje. Esto es súper importante porque deben enviarlo a través del link correspondiente, no a través de ningún otro espacio. ¿Listo? Importante también que cuando suban el video a YouTube, el video se encuentre público, ya sea público o ya sea no listado. A ver si logro visualizar acá para mostrarles cómo sería. ¿Está cargando? ¿Está cargando? Bueno, y eso es todo por hoy. Acá yo tengo en YouTube los videos que les voy colgando de las videoconferencias. Entonces les quiero mostrar Ustedes pueden administrar desde el contenido de su canal, desde donde lo suben, la visibilidad. La visibilidad. La visibilidad. La visibilidad del video. Entonces debe ser público o debe ser unlisted o no listado. Si lo ponen privado, yo no puedo acceder a él. Porque un video privado tiene, hay que enlazarlo de diferente forma para poderlo compartir. Entonces es más complicado. Por eso háganlo de manera pública o no listado. Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Un feliz término de actividades. Nos queda pendiente una última videoconferencia donde miraremos aspectos ya finales. Bueno, un abrazo de luz para todos. Thank you so much to everyone. I hope you do well in the last activities in this last period of time we have for finishing the course. And we still have one more web conference where we plan, I plan to let you know the final comments on your grades and everything you need to have in order to get the certificate. So see you all until next Friday. Thank you and goodbye. Happy lunch. Lunch time. We are still in lunch time. Thank you. 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 Thank you.